Soportos más valientes, la muerte ya del cielo En pesadas naves, viajamos sin miedo Desde la oscuridad, brindamos con fuerza Contra el enemigo, somos la tormenta A los novitales, alientes sin comparación Protegiendo al terreno, terrible escuadrón Con fe en nuestros corazones, volamos en formación Contra toda adversidad, luchamos sin bendición Desde la furazada, brindamos con fuerza Contra el enemigo, somos la tormenta Vamos de los novitales, valientes sin comparación Protegiendo al terreno, terrible escuadrón Con fe en nuestros corazones, volamos en formación Contra toda adversidad, luchamos sin bendición Las estrellas nos guían en nuestra misión Con el amor y la gloria, damos el corazón ¡Corre fondo! PLACARDO MNG LUG